Primero, dar las gracias a nuestro dirigente del INDEX y a todos aquellos que han hecho posible que otra vez sea el abanderado de la Nación Cubana. Estar listas para ir a Chile y luchar, o sea que nosotros los cubanos hemos sido luchadores, es pintar lo mejor de sí en cada una de nuestras presentaciones y tratar de lograr la mayor cantidad de títulos para nuestro país posible. Y creo que vamos a Santiago, Chile. ¡Vamos por más!